¿Qué ha hecho el diputado Renan Inestrosa? Ha sido abandonada y excluida por la clase política de este país. Una propuesta para que se pueda ejercer el sufragio a partir de los 17 años, en este momento, me parece que es contradictorio cuando el diputado Renan Inestrosa y la bancada del Partido Nacional y otras bancadas en el Congreso, han legislado más bien para criminalizar a la juventud de este país, haciéndoles ver como los principales responsables de la violencia y de la inseguridad, han incrementado penas y han inventado. Ahora llamarles terroristas por su derecho a la protesta, a la manifestación pública, pacífica y estudiantil. Creo que es el momento más bien para que el diputado Renan Inestrosa derogue esos artículos del Código Penal en donde han criminalizado a esas personas de 17 años a las que él hoy quiere llamar a ejercer el sufragio. No sigamos utilizando a los grupos vulnerabilizados, a los más jóvenes de este país, a los excluidos, a los que no tienen derecho a empleo, a los que están migrando a Estados Unidos porque no encuentran ninguna oportunidad en Honduras, a aquellos a los cuales se les ha negado a través de un Instituto Nacional de la Juventud, la implementación de una Política Nacional de Juventud y la Ley Marco Integral de Juventud. Hagamos efectiva primero la Ley Marco Integral de Juventud y la Política de Juventud antes de hacer la propuesta para que ellos ejerzan el sufragio y solamente satisfaga los intereses mezquinos de un pequeño grupo o de una clase política mezquina que ha venido a carcomer los recursos de este país. Al parecer con este tipo de propuestas de entrever que los políticos como que no han aprendido la lección o no se dan cuenta en la situación crítica que se encuentra la juventud en nuestro país. Lo que pienso es que los políticos no solo es que no han aprendido a través de la experiencia, más bien es que son expertos en crear estrategias macabras en contra de la sociedad hondureña. A un sector como este, al que se le han negado todas las oportunidades, al que por negarle las oportunidades de educación en este país, de acceso a salud, a educación, a empleo, a la participación ciudadana, a ser parte o protagonista de sus propios derechos, a esos que se les ha negado todo, hoy se les quiere utilizar para sus propósitos políticos partidarios. Lo que pasa es que el proceso electoral recién pasado, en el 2017, les ha enviado un mensaje contundente, claro, que ya no se quiere a la clase política tradicional, a los mentirosos, mentirosas, corruptos y corruptas, los que le han robado los dólares y los lempiras al pueblo hondureño y que impiden que eso garantice condiciones de seguridad ciudadana, de seguridad social y de dignidad para ese más de 70% de la población de Honduras. ¿Hay una exclusión de parte de la clase política, toda la niñez en general, a la juventud? Bueno, aquí tenemos una cantidad de políticas de Estado, políticas de primera infancia, de protección social, de prevención de violencia, de derechos humanos, de juventud, políticas de discapacidad. Hay una enorme gama de instrumentos jurídicos nacionales e internacionales. Ahora usted pregúntese, ¿tienen presupuestos asignados? ¿El Congreso Nacional ha legislado para estos sectores? ¿El Congreso Nacional ha focalizado la inversión del Presupuesto General de la República para que esas políticas sean efectivas? ¿Se han fortalecido las instituciones rectoras de políticas de niñez y de juventud en este país? ¿El Programa Nacional de Prevención, Rehabilitación y Reinserción Social? ¿Los institutos de formación profesional? ¿El sistema educativo a nivel nacional? Eso no se ha fortalecido. Eso se ha venido debilitando cada día. Y los recursos, el presupuesto general se ha venido orientando a defensa y a seguridad, incluso en más de 161% al margen de reducir los presupuestos de salud y de educación. Esta es una clase política mezquina, mentirosa, que no legisla a favor de los más vulnerabilizados de este país, sino a favor de sus propios intereses, e incluso pretendiendo protegerse, autoprotegerse, por todos estos actos de corrupción de los cuales hoy son denunciados por el Consejo Nacional Anticorrupción, por el Ministerio Público, por la misión de apoyo contra la corrupción y la impunidad, y también a través de los diferentes medios de comunicación en el país.